Si yo te contara que ya he puesto en orden todo aquel desorden en mi corazón Un solo problema y lágrimas seguidas de una depresión Todo me molesta y si alguien te nombra duele el corazón ¿Cuánta falta me hace? Me digo a mí mismo en mi habitación Aparentemente no duele saberte con un nuevo amor Si yo te contara que doy recompensa si alguien me confiesa ¿En dónde estás tú? Te sentí segura Y nuestra ruptura me sacó de dudas ¿Qué siento por ti? Si yo te contara mi descubrimiento Te amo y me arrepiento si te confundí Quiero hacer las paces Y colgar los guantes Pues recuperarte me hará muy feliz ¡Gracias! 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 Gracias.